Ahora sí que toda la gente que escucha EXA es una belleza. ¿Estamos todas listos para seguir bailando? Pues entonces, esto dice así. ¡Yeah! Tú presumes tanto, pero no se para. Tu boca y la mía ya no quieren nada. Tú presumes tanto, tanto, pero no se para, para. Tu boca y la mía, mía, ya no quieren nada. Yo no te necesito. Quédate con la casa y yo te hea de los dos. Y quédate tranquilo. Y al fin me cuentas, tú no necesitas lo que yo. Llévatelo todo, todo, todo hoy. Lo quiero junto a mí, nada que mueva a ti. Llévatelo todo, todo, todo hoy. Me quiero cerca de mí, nada que mueva a ti. No repisco el esquema de mi pensamiento. No imaginé un amor tan violento pa' que ma' peguando por dentro. Nacimos marcados por nuestro destino Como estaba escrito desde el principio Amor, amor del vuelo Me faltan palabras pa' decir lo que siento No puedo sacarte de mi pensamiento Y es que no puedo Y si alineo las estrellas en este momento Pequeño se me queda todo el universo Soy amor, y si está contigo Para decirte todo, todo lo que sé Quieres repetir lo que sé que esa noche Les valen tus brazos, me llevas de lento y lejos Vas a curar mi cuerpo Comiéndome tus besos Comiéndome tus besos Se alinean las estrellas en este momento Pequeño se me queda todo el universo Ay amor Quisiera repetir lo que sentí esa noche Me resbalen tus brazos, me llevas de lento y lejos Vas a olvidar mi cuerpo Comiéndome tus brazos Comiéndome tus besos Comiéndome tus besos Es que yo quiero comerme tus besos Es que yo quiero comerme tus besos Comiéndome tus besos ¡Gracias! ¡Ella es Pé! ¡Muchísimas gracias, Jess!